¿Qué supone para vosotros esta renovación de contrato con Orioba? Bueno, nosotros entendemos que el esfuerzo que representa el Bogar en una trainera máxima, en una como la que pueda representar Orioba para el territorio, para Guipúzcoa y para Euskadi, significa lo mismo que lo que está haciendo ahora todo el equipo de sanitarios de Policlínica y Quirón Salud de cara a poder salir de esta pandemia y de cara a poder dar servicio también a todos los guipuzcoanos. El trato ha sido muy bueno todo este año y más en estas épocas que necesitamos mucha ayuda y desde el primer momento nos han ayudado, entonces para nosotros es un lujo y agradecidos a Quirón Salud. Y para Policlínica Guipúzcoa es un acuerdo muy importante el poder remar junto a Orio, líder en remo y también compartir valores y esfuerzo. La salud y el deporte, unir la salud y el deporte para nosotros es fundamental. Para obtener el mayor rendimiento del deportista eso se consigue a través precisamente de la salud de los deportistas, hay que combinar un poco lo que es el trabajo y la salud, el entrenamiento y la salud para obtener ese mejor rendimiento. Pero en ese sentido contar con el apoyo del grupo Quirón, pues para nosotros aparte de ser una garantía a la hora de transmitir a los remeros esa tranquilidad de tener ese apoyo, pues creo que es un aval que para nosotros desde luego es muy importante y muy agradecidos por tener esta colaboración. Gracias.